Los vecinos me han mencionado que las condiciones de traslado de pasajeros es deficiente conforme a la demanda que la población requiere, ya que las instalaciones son deplorables, antihigiénicas e inseguras, donde además existe saturamiento. Por lo mismo es importante conocer la situación real que impera en dichos centros, mismos que son espacios físicos que forman parte de la infraestructura vial, donde concurren diversos tipos y rutas de transporte de pasajeros individual, colectivo y masivo en la Ciudad de México. El propósito de esta solicitud, mediante punto de acuerdo, es que tengamos bases lógicas y fiacientes para poder legislar al respecto y se mejoren las condiciones de dichos espacios, ofreciéndoles a los usuarios una mayor facilidad de traslado desde los diversos tipos de transporte de pasajeros hasta su destino. Ya sea dentro del metro, metrobús o los alrededores, procurando que en dichos centros se privilegien los derechos humanos de las personas, por ejemplo, que se instrumenten medidas para cuidar la integridad de los usuarios, como la construcción de andadores que se conecten a una plaza que los guíe a cualquiera de los ya mencionados destinos. Anteriormente se quiso realizar un rescate por medio de la Secretaría de Transportes y Vialidad, pero pese a los trabajos realizados, aún no se cubren por completo las necesidades de los usuarios, ya que sigue existiendo el cruce del peatón entre vehículos, provocando esto accidentes. En dichos espacios es bien conocido por todos los puestos ambulantes, es lo cotidiano y parece no hubiera quien ponga orden y como respuesta, en algunos casos se han construido mercados, por ejemplo, en algunos paraderos, los cuales no trajeron resultados buenos, sino al contrario, aumentó el número de comercio informal, de tal manera que los andenes han sido invadidos, provocando una mala imagen urbana y un mayor índice de delincuencia e inseguridad. Es por lo mismo que solicito de todos ustedes su apoyo para aprobar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Por el que se solicita respetuosamente al director de los Centros de Transferencia Modal del Gobierno de la Ciudad de México, para que rinda un informe pormenonizado del Estado en que se encuentra administrativa y operativamente la dependencia a su cargo, con la finalidad de integrar información relativa al tema de movilidad en la ciudad y generar con ello productos legislativos en beneficio de la ciudadanía. Gracias, es cuanto, diputado presidente. Gracias.